El secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2015, que incluye la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y los criterios generales de la política económica para el próximo año. En el recinto de San Lázaro, Videgaray señaló que el paquete sienta las bases necesarias para consolidar y acelerar el crecimiento económico en un entorno de estabilidad e inclusión social. Ante Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del presidente de la Junta de Coordinación Política Manlio Fabio Beltrones Rivera, el secretario afirmó que el documento contiene los elementos para impulsar la puesta en acción de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso y cumple el compromiso de generar certidumbre en materia tributaria, al no proponer nuevos gravámenes. Este presupuesto cumple también con uno de los compromisos y objetivos del gobierno de Enrique Peña Nieto, que es generar certidumbre en materia tributaria de impuestos a los contribuyentes. No se proponen, como se ha anunciado previamente, no se proponen nuevos impuestos, no se propone incrementar los impuestos existentes ni disminuir ningún tratamiento fiscal en beneficio de los contribuyentes. En este sentido, informo a ustedes que únicamente se presentan los criterios generales de política económica, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación. No se proponen modificaciones a ningún ordenamiento fiscal ni se presenta una propuesta de miscelánea fiscal. Asimismo, pidió a la ciudadanía estar atentos al manejo que se hace en torno al presupuesto. Para ello dio a conocer el portal de transparencia www.transparenciapresupuestaria.gob.mx Con estas premisas, señor presidente, se propone un proyecto de presupuesto de ingresos de la federación con un gasto total de 4.6 billones de pesos. En la ley de ingresos se considera un nivel de ingresos tributarios no petroleros que alcanzarán un máximo histórico del 10.7% del Producto Interno Bruto. Quiero invitar a las y los diputados y también a la ciudadanía en general a visitar el nuevo portal de transparencia presupuestaria www.transparenciapresupuestaria.gob.mx por el medio del cual se puede conocer el destino de los recursos públicos y su desempeño. En la ceremonia de recepción, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Silvano Aureoles Conejo, confió en que el paquete será analizado y aprobado en los tiempos legales y resaltó que para ello será necesaria la coordinación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Con información de Agencias para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.